Vas a darme lo que yo quiero Y si me falas, si me falas Dios que miedo Antes de empezar con el vídeo chicos, os recuerdo que os podéis suscribir dándole al botoncito de aquí Y que podéis activar la campana si no os queréis perder ningún vídeo de mi canal Ya sabéis que subo cosas súper interesantes y que le importan a todo el mundo Así que haciendo esto chicos, estaréis al tanto de todo Disfrutad del vídeo ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva vídeo reacción en el canal Como bien se dice en el título chicos, hoy vamos a ver un vídeo El cual nos va a hacer sentir dentro de nuestro queridísimo Fanny Cha Freddy's Security Breach Que a mi pesar yo esperaba que lo estuviésemos jugando por estas fechas de mayo Pero parece que finalmente Scott con todos los problemas que ha tenido No veremos el juego hasta finales de año Es decir, hasta octubre, noviembre o diciembre no tendremos el lanzamiento De nuestro querido Fanny Cha Freddy's Security Breach Y eso que cuando llegue esa fecha haría ya como un año y tres meses que se anunció O sea, es decir, creo que va a ser uno de los juegos que más va a tardar En sacar nuestro queridísimo Scott Cozón Pero bueno, para que nuestra espera sea un poquito más corta El señor Maxim Thru me ha enviado de nuevo un vídeo que ha hecho La verdad es que es un doblador tremendo Y la verdad es que creo que nos va a hacer sentir dentro de Fanny Cha Freddy's Security Breach En su versión española, en su versión hispanohablante, ¿vale? Como os digo, el vídeo dura 4 minutos con 10 segundos Y vamos a, bueno, me voy a callar para que podamos entender E intentar meternos dentro de Fanny Cha Freddy's Security Así que todo el mundo, con los cascos ahora mismo activos Ah, también, antes de empezar con el vídeo Ya sabéis que dejando vuestrales me es un montón Y que si tenéis Twitch me sigáis Y que si tenéis Twitch para mi amigo Suscríbete que me haces un favor increíble Y que también sigas a Masking Thru Que lo tienes abajo en la descripción Dicho esto, vamos a escuchar el vídeo Guau, ¿cómo empieza? Guau Guau ¡Dios, qué miedo! No puedes esconderte tan fácil, ¿sabes? Este lugar era vacío Mis pensamientos eran vacíos Yo era vacía Pero ahora Tengo un propósito No, no, no puedo dejar que se lo lleven Tengo que advertirle Aunque tal vez sepa mi aplicación exacta Debo correr el riesgo No debes preocuparte Ahora la noche no es vacía como antes Y después de esto seré completa Seré libre Oh, eso es lo que él dice Pero eso es otro tema ¿Hola? ¿Gregory? No sé si puedes escucharme Pero si lo haces Tienes que saber que este lugar no es seguro Tienes que confiar en mí Podemos salir de aquí tú y yo juntos Ellos no son lo que creen Y no dejarán de casarte Ninguno dejará de casarte Tenemos que salir de aquí por la mañana No tengo mucho tiempo Pero debo decirte Suceden más cosas de lo que crees Wow, me está flipando Hola chicos Bienvenidos a Freddy Fazbear's Pizzería Donde tenemos mucha diversión Y por supuesto, pizza Disculpe jovencito ¿Estás perdido? ¿No tienes amigos? Oh, eso es tan triste Si quieres, yo puedo ayudarte a encontrarlos Ven Sígueme Wow Me he molado muchísimo La verdad es que tienen un arte increíble En serio O sea, hay partes Hay partes del vídeo realmente tremendas O sea Ojalá Scott en algún momento Baraje de poder poner el juego En español Que yo creo que Hay un montón de gente buenísima Que podría darle voz al juego Que no le costaría mejor mucho Y que podíamos realmente Verlo O sea, es tremendo Es tremendo Me he quedado con ganas de más Sinceramente Ojalá Ojalá Maxi Si ves este vídeo amigo Haz otro Haz otro Porque es realmente bueno Y aparte Para la espera que estamos teniendo Con Funny, Safari y Security Breach Nos viene muy bien O sea, realmente nos viene Tremendo Por lo menos comentaros chicos Que os ha parecido este vídeo Y luego voy a reaccionar a otro Que lo vi hace tiempo O sea, me llamó la atención Pero era tan cortito Que no me daba para hacerlo en un vídeo Así que Creo que lo voy a reaccionar en este Y creo que nos vamos a reír ¿Vale? Porque Glamrock Freddy Bueno, es como una versión parodia Del tráiler de Funny, Safari y Security ¿Vale? Quiero verlo Que lo quería Mira, veamos Mira, Gregorio ¿Qué? ¿Qué? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Es seguro aquí? ¿Voy a protegerse? ¿Ya nadie pasa de daño? ¿Ya no más? ¿Qué digo yo? Creo que alguien viene ¿Qué digo yo? ¿Rápido? ¿Quedate quieto? ¿Creo que ya nos encontró? ¿Está pasando? ¿Qué? ¿Vale? Creo que ha valido muchísimo la pena ver el vídeo Chicos, sin más Espero que os haya gustado muchísimo Estoyis esquejando Vuestro alemán es un montón Comando desde aquí un corazón gigantesco a vosotros Que muchas gracias por estar ahí todos los días Por dejar vuestros likes y vuestro apoyo Vuestro cariño Y todo vuestro saber estar Así que sin más chicos Nos vemos en el próximo vídeo Ponedme en los comentarios que os ha parecido Os mando desde aquí un abrazo Y hasta la próxima Adiós Adiós